¿Quieres saber por qué triunfó tanto este bicho de Alien y quién fue su creador? Hola, soy Antonio Gacé Villarán y en este vídeo no sólo te voy a hablar de HR Jigger, sino que también te voy a descifrar todo lo que hay detrás del Alien. Y es que aquí en la red a los fanáticos del cine fantástico, de los videojuegos, de los cómics, les encanta Jigger, o sea, es que les encanta. Y como os encanta, os lo voy a explicar. Pero antes de nada te voy a dar mis argumentos por los cuales yo creo que Aliens triunfó en todo el mundo. En 1979, o sea, a principios de los 80, Jigger y Carlos Rambaldi inventan este bicho, este monstruo, que estaba basado en pinturas de Jigger. Y es que si tú miras el Necronome 4, por ejemplo, ves que, bueno, el germen ya está... Bueno, el germen no, el boceto y todo, ya estaba ahí. De hecho, en 1980 le dieron el Oscar al Mejor Diseño Escénico. Pero es que yo creo que Alien es muy drag queen, ¿eh? Podría estar perfectamente en un desfile de moda contemporánea. Además, es muy bello porque es simétrico y todo lo simétrico es sinónimo de belleza. Lo que pasa es que babea muchísimo, también te digo, o sea, es que babea más que un Mastín, bueno, que un Mastín, un Mastín babea muchísimo. No podemos olvidar que Alien es una obra hecha por encargo, es decir, como el David y Miguel Ángel o la Capilla Sixtina. ¿Por qué asusta a alguien? Porque Jigger hace una cosa muy... O sea, no es fácil, no es fácil hacerla, pero sí es muy efectiva, que es poner lo de dentro fuera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si las cosas que tiene el ser humano por dentro, que no las vemos, no las vemos, todos los huesos, las vísceras, las venas, la vértebra, todo, en vez de ponerlo por dentro del cuerpo, lo pones por fuera, asusta, asusta. ¿Por qué? Porque te recuerda a lo mejor a una operación, a un accidente, a una enfermedad y claro, Alien tiene esto. También asusta porque está vivo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si miramos obras de Jigger, pues tú puedes decir, ¡guay, qué miedo me da! ¡Qué mundo más extraño, terrorífico, perturbador! Vale, pero son cuadros, son dibujos, lo vemos en pantalla. Otra cosa es verlo caminar, verlo respirar, ver que se te acerca... Bueno, no se te acerca, sino que en el cine aparece vivo y eso, eso sí que da terror. ¿Por qué? Porque ya no nos tenemos que imaginar nada, lo vemos, está ahí, detrás de la puerta y viene a por ti. También pienso que triunfó mucho porque recuerda a muchos animales a la vez y a seres humanos también. ¿Por qué? Pues porque tiene vértebras que pueden ser, yo que sé, de una vaca o de cualquier mamífero, el cráneo puede ser de orca o de delfín o inspirado en los cráneos alargados de paraca, es decir, una anormalidad y claro, eso da mucho miedo, pero el miedo atrae. Tiene uñas de pantera, por ejemplo, o de una limaña muy peligrosa. Después tiene extremidades de leopardo anorésico, por ejemplo, y a la vez todo esto unido con algo muy mecánico, como si fuese un coche de lujo. Todo como muy pulido, como la victoria de Samotracia de los futuristas. Además, también nos recuerda a muchos artistas que aquí en este canal nos gustan mucho. Menos uno, pero muchos artistas como a Alfred Kubin, a Veczynski, a El Bosco, a Fusli, a Buklin y también a Dalí. En fin, bueno, siempre hay la excepción que confirma la regla. Además, Jiguer se inspiraba en todos estos artistas, en la naturaleza, en la mecánica y en muchas otras cosas más. Además, te digo que aunque te parezca horroroso Alien, no es tan horroroso, porque parece una modelo, es una modelo porque está muy estilizada. Además, tiene pinchos por todos lados. Claro que parecen los cardos que tengo yo aquí en mi campo, pero que también eso es bello. Por último, te digo que todo este conjunto de cosas genera imágenes verosímiles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Pues que al inspirarse en sus propias pinturas, en sus propios dibujos, que tú ya sabes que él creaba escenarios oníricos, arquitecturas, seres que venían de aquí, de allí, bueno, no sabemos de dónde venían, ¿no? Pero seres extraños, pues todo eso unido a que tenía un dibujo fantástico, dibujaba muy bien, las leyes de la composición las utilizaba perfectamente, como por ejemplo la ley de la simetría, la ley de la tensión, la ley del ritmo, la ley de la proporción, en fin. Que sabía todo esto, que digo yo, Jiguer, aunque ya no esté entre nosotros, pero parece que es que habías hecho mi curso de composición, vamos, el que tengo en CREA13, en mi academia online. Que por cierto, aprovecho y te digo que si quieres aprender composición, si eres cineasta, si te gusta el cómic, el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y quieres aprender a componer tus obras, te dejo el enlace aquí para que hagas el curso. Pero bueno, imagínate que tú dices, oye, yo quiero ser como Jiguer, yo quiero hacer estos bichos, ¿cómo lo hago, Antonio? ¿Qué tengo que hacer? Yo te lo voy a explicar. Lo primero que tienes que hacer, ya te lo he dicho antes, lo de dentro, ponlo fuera. Estudia un poco de anatomía y todo lo que veas por ahí dentro del cuerpo humano o dentro de los bichos, de lo que sea, lo dibujas por fuera, como en el ataque de los titanes. O sea, despelleja a la gente. A ver, en sentido figurado, que lo dibuje, que lo pinte, que lo modeles. Dos, ponlo todo en blanco y negro, como hacía Jiguer. ¿Por qué? Porque esto hace que sea menos creepy, hace que dé menos asquito verlo. Y claro, todo en blanco y negro, parece todo más verosímil, nos lo creemos más, aunque a veces los dibujos y las pinturas de Jiguer parece que han salido directamente de un taller mecánico, ¿eh? Todo lleno de grasa, oscuro, manchado de negro. Pero eso también le da verosimilitud. Tres, si quieres llegar a ser como Jiguer, tienes que sexualizarlo todo, porque Jiguer, una de las cosas que tenía es que metía muchas berenjenas y muchas sandías por todos lados. O sea, fluidos, las cosas que a un cierto tipo de gente le gusta, a otro no, a otro le parece burdo, pero Jiguer lo hacía, le funcionaba y triunfaba. Cuatro, si vas a hacer una criatura así de estas características, tienes que coger cinco o seis criaturas de las que ya conoces y fusionarlas. Después le das un poquito de fuego para que estén quemaditos, porque sale muy oscuro todo, pero a partir de ahí puede empezar a salirte aliens. Y cinco, por último, tienes que meter mucho tubo, mucho tubo. Tú metes mucho tubo, mucho cable, mete cuerpos de cien pies, mete columnas vertebrales, mete huesos, todo junto ahí, todo junto. Y mucho diente, mucho diente por todos lados. Esto, evidentemente, genera extrañezas, porque esto en la naturaleza no existe. ¿O sí? Si estos seres estuviesen vivos, estarían en un quirófano. O sea, todo lleno de tubos, con las vísceras abiertas, sin pellejos, con los cables por ahí por fuera. Eso da miedo, da respeto, porque recuerda a la enfermedad. Y esto se resume en lo siguiente. Utiliza mucha curva y mucha recta, mucha curva y mucha recta. La curva y la recta, como son contrarias, genera en el espectador algo que dice oye, esto cómo puede ser, cómo puede estar vivo este ser que tiene este tubo recto y luego tiene esta carne aquí, esta mano y esta uña que parece de metal. En fin, la extrañeza. Pero bueno, tú te preguntarás, bueno, ¿y quién era Jiger? ¿Quién era HR Jiger, no? Este hombre, ¿de dónde venía? Pues mira, te digo que Jiger era un friki, pero un friki total. En principio tenía unos gustos que no eran para todo el mundo, pero que él consiguió hacerlo llegar al mundo entero. Porque sí, Jiger triunfó en el planeta Tierra. Era suizo, nació en 1940 y murió en 2014. Según confesó él mismo en alguna entrevista, dijo que de pequeño era increíblemente tímido, vago y absolutamente negado para estudiar. Lo que pasa es que le gustaba modelar en plastilina, hacer sus bichitos, también dibujaba muchos castillos, palacios, trenes... Y claro, de ahí le vino todo ese universo que ha creado. Y aunque hoy día sus obras nos parezcan un poco pasadas de moda, sobre todo por el aerógrafo, ¿eh? Porque el aerógrafo, sí, se puso de moda en los 70, en los 80 y al principio usar aerógrafo era lo más. De hecho, Jiger se hizo muy moderna a ella porque usaba aerógrafo. Pero, ¿qué pasa? Que después empezó a abusarse del aerógrafo, empezaron a hacerse muchos delfines saltando, muchas puestas de sol, muchas playitas, playitas con aerógrafo, así... Mucho paisaje tontorrón. Y claro, la gente dijo, las cosas hechas con aerógrafo no valen para nada. O sea, pero no, Jiger no solo usó el aerógrafo, lo combinó con otras técnicas. Y lo importante de él es que su temática era y es espectacular. Otra de las cosas que se dice en la red es que Jiger tuvo una vida trágica. Pero digo yo, vamos a ver, tranquila, vamos a ver. ¿Cómo que vida trágica? O sea, si triunfó. O sea, le dieron hasta un Oscar. Desarrolló su creatividad como quiso. De hecho, tenía un taller con todo oscuro, todo negro por ahí. E incluso conoció el amor, evidentemente conoció el amor. Lo que pasa es que su pareja, que además era su musa, llegó un momento en el que, a ver cómo lo digo para que no me censuren, se fue de esta vida de manera voluntaria. Lee Tobler se llamaba ella, que además trabajaba mucho con él en sus creaciones. Después él se llegó a casar con Mia Bonzánigo, pero duró un año y medio. Se separó. Además, eso de que tuvo una vida trágica, una vida dura, sinceramente. O sea, alguien que pinte las cosas que él pintaba. Además, saltándose la censura o por lo menos encontrando un público para ese tipo de arte. Alguien que no solo hizo esta sola obra, el Alien. No, no, no. Él pintó muchos cuadros, exponía muchísimo. Vendía, evidentemente. Hizo esculturas y muebles. Porque no olvidemos que Jiger estudió arquitectura y diseño industrial en la Escuela de Artes Plásticas. Que también te digo otra cosa. Hay mucha gente que dice, era autodidacta, era pintor autodidacta. ¿Autodidacta de qué? ¿De qué? Vamos a ver, ¿tú qué te crees? Que en la Escuela de Artes Aplicadas no se estudia dibujo. Se estudia dibujo, pero a un nivel brutal. Claro, ahí aprendió. Y como ya digo, hizo portadas para discos. Abrió su propio museo en el castillo de Saint Germain. Hizo bares, bares a su estilo, que son brutales. Tomarse algo allí tiene que ser una experiencia religiosa. Diseñó la gráfica para videojuegos como Dark Seed. Y es que todo este mundo de la biomecánica, de los horrores, de las pesadillas extraterrestres, de lo perturbador, tiene su público y tiene un público muy grande. A mí me gusta, me gusta bastante. Jiger falleció hace relativamente poco, el 14 de marzo de 2014. Porque, según cuentan las crónicas, se resbaló, cayó por la escalera y después lo llevaron al hospital y de los golpes que tuvo, murió. Tenía entonces 74 años. También te digo que, claro, con estas obras que estás viendo por aquí, se le ha asociado a corrientes satánicas, se le ha censurado por carga sexual explícita, por macabro. Pero claro, es que él y yo entro también ahí. A mí, ciertas cosas macabras, ciertas cosas oscuras, me parecen bellísimas. Bueno, ha visto, si yo pinto esqueletos, entre otras cosas. O sea que... De Jiger puedes encontrar muchísima información en la red. Hay vídeos en YouTube de entrevistas que se le han hecho. Hay libros que puedes encontrar, pero un montón. Y este vídeo es solo una pincelada de lo que era su vida, su obra. Y lo puedo ampliar, claro, lo puedo ampliar. Pero si revientas el botón de like, si te suscribes, si lo compartes y si me apoyas desde aquí. Ahora sí, me gustaría saber si te gusta Jiger o no. Pónmelo aquí en comentarios y nos vemos muy pronto.